Vamos a hablar del otro vice, del increíble feudo de Gerardo Zamora. Vos sabés que Zamora fue elegido por Cristina como presidente provisional del Senado, y no es un cargo menor, para nada. Es, como te decíamos antes, el tercero en la línea de sucesión presidencial. O sea, vienen ella, Vudú, y ahora Zamora. Era el cargo, por si te acordás, que antes ocupaba la mujer de Alperovich, Beatriz Rosqués de Alperovich, la mujer del gobernador de Tucumán. Bueno, Zamora, como te contábamos, es un radical K, que gobernó ocho años, Santiago del Estero, que venía de una experiencia terrible, con un caudillo histórico, que era Juárez. Juárez y su esposa, que también se llamaba Nina, que también tenía mucho ascendiente en la política. Y es curioso, porque Zamora llega al poder para combatir a Juárez, pero termina convirtiéndose en algo peor que Juárez todavía. Creó un estado completamente policíaco en Santiago del Estero, y fíjate, en los dos viajes que hicimos a la provincia, vas a ver ahora imágenes, nos persiguió la policía provincial, autos sin patente, como uno no veía, por lo menos en Buenos Aires, desde la dictadura. Cada vez que nos movíamos, teníamos atrás coches sin patente, que después desaparecían. Y vas a conocer también, en el tape que sigue, la vida en Atamischi, que es la capital nacional del kirchnerismo. Ahí los K ganaron por el 90 y pico por ciento de los votos. Después te vas a dar cuenta por qué. Mirá, así se vive en Santiago del Estero, el feudo del otro vice. Acabamos de llegar a Santiago del Estero hace un par de horas, estamos en camino por la ruta desde la capital, y yo nos estoy siguiendo por la ruta un Renault Megane sin patente, que ya lo habíamos encontrado también en la ciudad. A ver, lo que voy a contarte es casi una obviedad, pero los estados más policíacos, los más represores, son los que más tienen para esconder. Deben andar siguiendo. Sí, nos andan siguiendo. ¿Cómo sabía? Cada ciudad, cada pueblo, la policía, digamos, los jefes, tiene las orejas, que vos nunca sabés quiénes son. Se nos viene siguiendo. Se nos viene siguiendo. Se nos viene siguiendo. En Santiago del Estero debe haber mucho para tapar, porque durante los días que estuvimos ahí, nos siguieron a sol y sombra. Se están siguiendo unos autos impatentes hasta hace pocos kilómetros atrás. Bueno, por acá están... Un Astra blanco, un Chevrolet Corsa al costado de la ruta, dos motos, un Volkswagen Voyage. Un Astra. Bueno, aquí están pasando, todo con patente mismo. Sacaron a relucir un aparato de inteligencia desgastado en la provincia del nuevo caudillo que eligió Cristina. Ahí nos está siguiendo una Renault Kangoo gris, que es de los servicios de inteligencia acá del señor Zamora. Va a saber que vamos a ir doblando las calles y la Kangoo siempre va a estar detrás nuestra. Que la política esté subordinada a otros intereses. La política como herramienta de transformación, con valentía, con coraje, con memoria, con libertades públicas, con derechos. Tenemos un gobierno que detenta la suma del poder público. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder económico, la justicia federal, el monopolio de la prensa, ya sea a través de la pauta publicitaria o del miedo que se genera en algunos periodistas. Usted vino a inaugurar en plena crisis internacional, en plena crisis internacional. Vino donde veíamos en los diarios que tanto a veces critican y mala onda tiran. Gerardo Zamora, radical CAI, ex gobernador de Santiago del Estero, fue electo senador y llegó a la presencia provisional del Senado de la mano de Cristina Fernández. Y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Cosechó lo que supo sembrar con su lealtad al matrimonio Kirchner. Hoy es el tercero en la línea de sucesoria presidencial detrás de Vudú. Bueno, tengo varios, voy a tomar la lista de oradores. Si Vudú mañana tiene que renunciar o pedir licencia por los actos de corrupción que ha cometido y caemos en la mano de Zamora, pobre país. Quiero agradecerle también a un hombre que se llama Gerardo Zamora. Quiero agradecerle. Su experiencia como gobernador le permitió manejar la provincia a su antojo. Gerardo Zamora se caracterizó por su consecuencia durante toda su vida política, mientras estuvo conmigo. después lo fue con Juárez porque gracias a Juárez llegó a ser intendente de la capital y después antes lo fue de Néstor Kirchner y ahora de Cristina Kirchner. Es un hombre que rinde prelitecía al poder económico y no tiene ideología. Este fabuloso trabajo que empezara Néstor Kirchner y que continúa nuestra presidenta para cambiar el país. Ahora, todo el poder que Zamora supo construir en la provincia lo delegó en su mujer, Claudia Abdala Ledesma, quien lo sucedió en la gobernación. Este triunfo es tuyo, Gerardo. Él es gobernador consorte en la provincia porque de alguna manera hay que definirlo. Aquí no se hace nada sin consultar al gobernador. Otro Zamora de alto impacto en la provincia es Francisco, el hijo de Gerardo. Quisimos hacer imágenes de su caserón pero no fuimos bien recibidos. ¿Por qué no podemos filmar? Porque no se puede. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no? Es la vía pública. Aquí están los que tienen que filmar. Zamora hijo no es un personaje menor. Juan Zuris, el socio de Farinha, preso por narcotráfico y adulteración de facturas, lo menciona en una de las conversaciones telefónicas que grabó la justicia. Hola. ¿Bonito? ¿Cómo estás, amigo? En diálogo con otra persona, Zuris describe a Francisco Zamora como un amigo con el cual se pueden hacer negocios en la provincia. El hijo del gobernador me está escribiendo, recién escribió. ¿El de Santiago Brestero? Sí, recién escribió. ¿Vale conmigo a ver si cuando viene acá? Bueno, está lindo Santiago Paz, es un par de cosas. Es el teléfono, cuando voy para allá ahora te aviso. Tengo que ir. Voy a abrir la exportadora y la importadora la voy a abrir allá, ¿entendés? Y la novia de él, la madre y la senadora. Perfecto. Aparte quiere hacer negocios conmigo el pibe, me dijo. Vamos a hacer algo con lo que quieras. Lo que quieras. Después de pasar por la casa de Zamora Junior, fuimos a la del padre. Tampoco fuimos bien recibidos. Desde una casa frente a la residencia salieron policías de civil para evitar cualquier registro. ¿Se puede firmar? ¿Por qué? No, porque este es privado. ¿Y dónde dice que no se puede firmar? ¿Ustedes dónde son? Garal 13. ¿Garal 13? Sí. ¿Y pudieron ir a otra sesión? Necesitamos la vía pública. Lo notable es que en una playa de estacionamiento que está al lado hay autos sin patente, similares a los que se ocuparon de seguirnos. Eso es nuestro, ¿eh? ¿No está prohibido andar sin patente? ¿Sí? ¿No está prohibido andar sin patente? No tengo idea. ¿Eh? El feudo de Zamora muestra hoy las grandes contradicciones del relato o sus trampas. En las últimas elecciones, por ejemplo, Cristina arrasó en Santiago con más del 80% de los votos. En Atamiski, uno de los pueblos más antiguos del país, CFK sacó arriba del 90%, lo que convirtió al pueblo en una especie de capital nacional del kirchnerismo. Y adiviná por qué arrasaron. ¿Me está siguiendo la policía ahora? Estamos en Villa Atamiski, en Santiago del Estero, 120 kilómetros de la capital de la provincia. Este pueblo es considerado la capital nacional del kirchnerismo. ¿Por qué? En las últimas elecciones presidenciales, la del 2011, Cristina Kirchner ganó acá por el 93,8% de los votos. Que hay Atamiski, ¿cuántos saqué hay en Atamiski? 93%, ¿qué hace falta acá en Atamiski? Sí, hace falta de todo, hace falta de todo. Puede ser gas natural, que no hay, luz, el tema de la luz acá es de terror. Otro problema es el agua, el agua te da un día de por medio. ¿Los techos juntas agua? O sea, lo que sale, lo que cae, bueno, ahí. ¿Van a tener lluvias? Sí, lluvias, sí. ¿Hay un bicho ahí? Sí, sí, tienen, sí, a veces caen. ¿Esta no la tomás o sí? Sí, después lo saco, ¿viste? Le echo una gota de lavandina y si lo tomo no hay otra cosa más. ¡Ay, no! Ni se imagina la calor que me sufrió este año. ¿Y sin luz? Sin luz y agua. Ah, ¿no hay trabajo fuera del Estado? No, no, no. Muy poco ahí, sí, aquí sí. Trabajo en Amunia, ¿viste? ¿En la municipalidad? ¿Cuánto ganás por día? Y 130 aquí en Amunia. ¿Y la otra, que es decir, la gente joven tiene dificultad para estudiar, para hacer una carrera, por ejemplo, universitaria. Acá termina el secundario y no tiene más nada para hacer. Ahora bien, si hay tantas carencias, te preguntarás ¿cómo fue que el kirchnerismo sacó el 93% de los votos? Mirá. La única boleta que había en ese entonces. ¿Cómo era la única boleta? El único partido que se presentó acá en el pueblo era ese, el de la presidenta. No había otro partido. Que hay a Tamizki, ¿cuántos saqué hay en Tamizki? 93%. También, no siguen, también ven. Esto no es realismo mágico, es a Tamizki. Y al igual que en la capital provincial, acá también nos siguieron minuto a minuto. Desde una moto manejada por un oficial de policía vestido de civil hasta desde un utilitario. Cuando decidíamos grabarlos, escapaban. ¿A dónde se dirige, jefe? Aquí, Loreto. ¿De dónde vienen ahora? De acá atrás. Carné. ¿De dónde venimos, señor? La banda. Licencio, se dio el ocupador. En la ruta, la obsesión con detenernos se hizo todavía más evidente. ¿Por qué nos identifican? ¿Quién le da la orden? ¿Quién lo manda a hacer esto? El documento. 30 millones. No hubo control policial en el que no nos pararan. ¿Pagué la identificación? El aire que se respira es denso si no te ajustás al relato. Si no, fijate lo que le pasó al ex policía Nelson Villagrán. He sentido un golpe en la espalda donde pronuncia mi nombre. Me dicen Villagrán. me doy vuelta y es una persona más alta que yo, flaco. Nelson Villagrán es un ex policía que fue secuestrado y torturado por pedir mejoras salariales para la fuerza en enero del 2013. y han empezado a utilizar la bolsa que es una práctica que se utiliza o se utilizaba antes en la policía para para hacer declarar las cosas que una bolsa de plástico si una bolsa de plástico he pasado un momento difícil perdón me cuesta mucho recordar su momento ¿cuánto tiempo estuviste secuestrado? seis días casi siete ¿vos sabías que eran de la fuerza? sí obvio uno sabe cómo funciona la fuerza sabe el procedimiento que tiene recuerdo que me me bajan del del vehículo y me ponen de rodilla y yo pensaba que en ese momento me mataban ¿ hicieron un simulacro de fusilamiento? me han dicho que me pongan de rodilla y yo me he puesto de rodilla y después he sentido que se ha ido el vehículo y yo me he quedado ahí un momento y después he salido corriendo no sabía que ese día habían organizado una marcha no sabía que se habían entrevistado con el con el ministro de seguridad y el jefe de policía y que después de esa entrevista a mí me 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 supo que sí ya en libertad y con su denuncia por el secuestro cajoneada villagrán se sumó a fines del año pasado a una protesta pacífica de familiares de policía ahí fue detenido otra vez y lo dejaron otros 10 días preso acusado de sedición la cosa no terminó ahí el periodista que registró la detención de villagrán y la subió a las redes sociales también fue detenido filmamos sacamos lo que para un periodista es un material magnífico espectacular y nos vinimos a trabajar en las imágenes después de 15 minutos más o menos llegó la policía entraron entre 30 y 40 personas estaban con cascos capuchas encapuchados encapuchados el periodista que registró la detención de villagrán y subió el video a las redes también terminó en la cárcel acusado del mismo delito que villagrán y creo que eso es lo que en definitiva me terminó llevando a mí 10 días a estar adentro de un calabozo de uno por uno 50 con 5 personas más solo me sacaron para para sentarme frente a un televisor prender poner el canal local y hacerme ver la asunción de Claudia Ledesma de San Juan en serio te hicieron ver la asunción de la gobernadora me pareció a mí en ese momento que era como hacerme ver quién era la que la que mandaba de verdad y después te quisieron aplicar en la justicia la ley antiterrorista sí creo que esto tiene que ver más con un mensaje en ese momento al periodismo para que todos nos cuidemos de 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 qué hablar qué decir ¿por qué seguís haciendo periodismo acá después de todo ese quilombo? porque no hacé hacer otra cosa no me imagino haciendo otra cosa quiero vivir de esto no ¿en algún momento pensaste en irte a la provincia? y a veces lo pienso sobre todo cuando veo estos muñecos cerca de mis hijos ¿los servicios de diligencia? sí ni Suárez ni Villagrán son los únicos la impunidad de la década en que gobernó Zamora sigue latente en Santiago hubo también un crimen que marcó al gobierno del ahora senador fue el llamado caso Domínguez mi papá fue asesinado por haber denunciado una corrupción en la provincia en rentas en renta de la provincia donde él trabajaba en renta de la provincia de Santiago del Estero él denunció un 08 y a raíz de eso un 08 es un impuesto que se paga en la venta de los autos a raíz de eso se empezaron a hacer allanamientos en las diferentes casas de los empleados y se empezó a descubrir que tenían timbradoras que tenían actas y todas esas cosas o sea que había una caja paralela a la dependencia o también de propiedades se pagaban propiedades y todas las obras faraónicas que hizo el gobierno de Gerardo Zamora a raíz de eso a él lo empiezan a amenazar en el trabajo y después lo secuestran el martes 13 de mayo del 2008 y aparece a los 15 días su cuerpo mutilado a escasos metros de su casa con un mensaje mafioso porque pusieron un cuchillo abajo del cuerpo estaba todo mutilado sin órganos vitales todo descuartizado en otras palabras a los pocos días de encontrar el cuerpo el juez Abelardo Basbus manda a desmontar el lugar del hecho eso creo que no se hace en ninguna parte del mundo siempre tratan de preservar las pruebas por si sale algo había un destacamento a 100 metros de la policía la comisaría número 45 del barrio Vinalar está a 300 metros de ahí quien puede tener tanta impunidad para matar mandar a asesinar a una persona y tapar todo esto como lo ha tapado yo a Gerardo Zamora nunca en la vida lo sentía hablar y defender a su empleado que estaba cuidando los bienes de la provincia nunca en mi vida lo escuché decir hay que hacer justicia por este hombre o salió a hablar en los medios a decir necesitamos justicia por Raúl Domínguez queremos saber quién es el asesino eso nunca pasó acá y hay una trama de tanto encubrimiento que hubo policías ascendidos uno de los jueces mi papá Gustavo Herrera hoy por hoy es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia Abelardo Basbús que fue el primer juez cuando él levanta el cuerpo el que mandó a desmontar él es camarista de primera nominación Rodemilio Néder que era el ministro de gobierno y que manejaba la policía ahora es el vicegobernador de la provincia ¿cómo calificás a la justicia de Santiago del Estero? no existe no existe la justicia de Santiago del Estero aquí el que digita todo es Gerardo Zamora lo que estás viendo no es una crónica de otro siglo es lo que pasó en Santiago del Estero Argentina en los últimos años lo decíamos al comienzo ¿te acordás? solo los estados que tienen mucho por ocultar se preocupan por vigilarte y hacerte sentir que lo saben todo ¿tenían órdenes de detenernos? no, para nada ¿pero de pararnos en la ruta y identificarnos? sí sí ¿y para qué necesitan identificarnos? la verdad no sé la verdad no sé porque nos han dicho que identifiquemos nada más y eso fue lo que nos pasó no una no dos sino infinidad de veces durante la semana que estuvimos trabajando este es el feudo de Zamora el caudillo que eligió Cristina para suceder a Vudú y a mí me compara con el doctor Juárez ya para el pido díganle que estoy un poquito más joven y más hijos de mil para los madridores más hijos de mil para los madridores aparte de Nico Buñaz que estuvieron ahí en Santiago del Estero Gastón Cábana Gustavo Barco un lindo lugar para festejar el Día del Periodista ¿no? sí increíble increíble lo que está pasando en Santiago del Estero lo que veíamos recién lo que cuando yo lo miraba lo primero que te preguntás es ¿cómo este tipo es hoy el tercero en la línea sucesoria presidencial? ¿cómo fue que Cristina decidió este verano antes de inaugurar la asamblea ordinaria en el Congreso de la Nación decidió designarlo él él para empezar acababa de llegar al Congreso de la Nación porque era senador ¿cómo llevaba senador? él en realidad quería ser gobernador por un tercer mandato a pesar de que no pudo sacar la reelección no a pesar de que cuando asumió él mismo introdujo en la reforma constitucional el fin del mandato indefinido él mismo a través de su partido político hizo un pedido para ir por un tercer mandato que casi lo logra logró en su justicia provincial pero lo frenó la Corte Suprema de la Nación ¿cómo hizo para rápidamente esto fue todo fin de año llegar al senador nacional? él iba como suplente de una persona que renunció rápidamente para dejarle su lugar y de ahí pasó a esto que decimos que es sacarle el lugar a Rosques de Alperovic y entrar él ¿por qué pasó esto? ¿por qué Cristina decide esto? bueno, obviamente está el efecto vudú que todos lo decimos Cristina sabe que vudú probablemente es una pieza que tenga que correr del tablero y por esa razón quería a alguien más ¿por qué elige a Zamora? porque además es alguien de su confianza que eso es muy importante él es radical sigue siendo radical él es el presidente del partido radical Santiago aunque no lo creas ¿es el presidente del partido radical Santiago? el partido radical Santiago no se parece mucho al radicalismo pero tiene la chapa él sí él dice que sigue siendo radical él dice que los radicales no lo quieren a él pero que él sigue siendo radical bueno ya no es un problema digamos tiene un pequeño problema pero él es completamente afín al kirchnerismo y hay algo que es importante que es político es Cristina por ahí confía más en un radical de este tipo completamente afín a ella que en un peronista le tiene más miedo al peronista que al radical y además le suma aliados que ahora con los números en el congreso pueden ser importantes Juárez se supone que este iba a ser mejor que Juárez bueno recién él con la frase que terminábamos el tape se veía claramente que él ya se siente bastante más poderoso que Juárez Carlos y Nina Juárez fueron los que gobernaron durante 40 años esta provincia era básicamente un feudo de ellos como terminaron terminaron por el doble crimen de la Darcy te acordás del crimen espantoso de dos chicas que una de ellas aparece y acá viene lo importante en el campo en el zoológico en un zoológico del jefe de inteligencia de Juárez que se llamaba Musa Zar te acordás de ese personaje que también terminó preso con los Juárez es increíble pero la mayoría de los feudos del interior terminaron así en el caso de los sádicos María Soledad Morales en el caso de Tucumán está el hijo de Alperovic con una ADN pendiente hubo un montón de casos donde los gobiernos feudales eran siempre expuestos por los hijos del poder violando matando o sea con una disprecencia total si terminan cuando la impunidad no los puede cubrir del todo cuando ellos finalmente van presos y se interviene la provincia te acordás en el 2003 que intervenía la provincia Zamora viene después de ellos la intervención encuentra 40.000 carpetas con información personal no solo de opositores sino también de funcionarios de personas comunes de periodistas de sindicalistas de gente de la iglesia quien también percibió muchísimo Juárez porque tenía conflicto con la iglesia ese aparato enorme que se llamaba D2 que se suponía que había quedado desarticulado aparentemente no fue tan así lo acabamos de ver ahora se llama dirección de inteligencia criminal y hay una persona que es como el vínculo el que une a Juárez con él que es Nedra el vicegobernador o sea no solo él no se separó de Juárez sino que el vicegobernador actual el que eligió es una persona que viene desde esa época escuchá lo que decía de Juárez en campaña decía Santiago ha entrado una etapa diferente en la política y es difícil que los vestigios de Juárez tengan cabida ahora cuando se muere Juárez en el 2010 Zamora hace un decreto que declara tres días de duelo en la provincia tres días de duelo y dice la vasta trayectoria institucional de este distinguido ciudadano y notable político está asignada por su capacidad de trabajo y vocación de servicio fue muy impresionante escuchar recién en el tape la conversación de Sudis hablando de del hijo exacto tiene un hijo es muy chico tiene 23 años el hijo se llama Francisco Zamora estudió contador en la Universidad Católica de Santiago del Estero y terminó una maestría en finanzas acá en Buenos Aires hace poco y es un próspero empresario muy próspero tiene una empresa que se llama Servicios y Transportes SRL que recibe subsidios desde larga distancia y recibe subsidios del Estado Nacional ¿querés saber cuánto? 6 millones en 2012 6 millones 5 millones en 2013 y en lo que va del año ya le pagaron 600 mil pesos en subsidio al combustible como empresa de transporte este chico de 23 años que no pudimos filmar ni su casa bien posible socio de Suris en algún emprendimiento habrá que ver si en algún momento llega o no a un final empresario feliz a ver algo que queremos pedir a las hoteles de Santiago del Estero que seguro está mirando espero que por un lado nos haya cortado la luz que era el temor en las redes sociales ya desde la semana pasada cuando dijimos que íbamos a hablar de esto quiero pedirles que no se la agarren con la gente que colaboró con nosotros mientras estuvimos ahí va de vuelta quiero pedirles que no se la agarren con la gente que colaboró con nosotros con Nico Guiñaschi con Gastón con Barco mientras estuvimos ahí ellos saben digo ustedes saben muy bien quienes son porque nos estuvieron siguiendo todo el tiempo o sea no sean tan cobardes de joder a Gustavo al hombre que nos ayudó con su auto lo único que hizo fue poner el auto ni a la mujer Noralí lo estoy haciendo públicos también por si alguna vez hay algún tipo de represalia sea la que sea podamos tener este tape como respaldo también estaría bueno que no le saquen los planes sociales también estaría bueno que no le saquen los planes sociales a la gente que nos habló en las entrevistas porque aunque suene paranoico aclarar esto es algo que pasa y ya nos pasó varias veces en los últimos años a ustedes capaz les parece insólito pero estas son las represalias que suelen tomar con la gente que se anima a hablar casi nadie se anima a hablar en el interior los pocos que se animan a lo mejor están recibiendo un plan y se lo quitan es una turrada increíble porque es una batalla increíblemente despareja de un pobre tipo que tiene un plan contra el estado provincial pero es una batalla muy común y no sería raro que en Santiago del Estero quisieran repetir lo que ya pasó en otras provincias entonces dijimos bueno hagamos esto público y esperemos que no pase nada con la gente que nos dio una mano ahí ¿para qué nos dieron una mano? para que todo el país conozca lo que está pasando en su provincia porque están hartos de lo que está pasando obras faraónicas y millonarias en una provincia paupérrima muy muy pobre es increíble eso pero es una regla que en verdad es mundial ¿no? porque si ves la corrupción en África es muchísimo mayor que en otros lugares cuando los lugares son más pobres son más corruptos a la vez es increíble pero es así acá hay exactamente ese contraste la otra cara de Santiago del Estero en realidad una cara chiquita pero bueno súper millonaria mirala si en la provincia puede haber un hecho de corrupción no va a haber nunca impunidad por lo menos en lo que dependa de este gobernador y de esta idea de provincia la llegada de Gerardo Zamora a la gobernación de Santiago del Estero fue para muchos la esperanza de que se iba a terminar la cultura feudal el espionaje y la miseria en la provincia los fondos girados por la nación representan el 90% de los recursos que demanda Santiago para su funcionamiento o sea de cada 10 pesos 9 los aporta el gobierno nacional el ingenio santiagueño bautizó como las torres gemelas a esos 12 edificios vidriados en los que van a funcionar los ministerios de educación y economía iban a costar 321 millones de pesos pero el monto se amplió hasta llegar a 518 un graffiti sintetiza la desigualdad latente si usted sube esas dos torres de ahí va a poder ver la pobreza que hay en Santiago del Estero tenemos el 60% de la gente que trabaja en negro hay empleados públicos que trabajan en negro con los peores sueldos pagos del país la peor desocupación del país no hay fábricas no hay industrias una de las obras que requirió más inversión fue la remodelación del autódromo de termas de Río Hondo hasta convertirlo en el más moderno y mejor equipado del país Zamora se empecinó con llevar ahí la Fórmula 1 de las motos el MotoGP ha sido una especie de autorregalo que creo que se ha permitido como gobernador es caro para los santiagueños por supuesto se estima que los gastos superaron los mil millones de pesos este centro de convenciones que está abierto para la ciencia para la cultura el Fórum conocido como el centro de convenciones de la capital provincial costó unos 49 millones bueno el Fórum es hacer palacios como otros tantos para funcionarios que se sienten palaciegos pero podríamos hablar de obras y cansarnos de hablar de obras la vigilancia de ese edificio cuesta 140 mil pesos por mes sobre la fachada una pantalla gigante transmite los canales oficiales tiene un nombre bastante simbólico tren al desarrollo se llama en realidad es un ferrocarril de solo 4 kilómetros para capacidad de 80 pasajeros que va a unir la capital de la provincia Santiago con la ciudad de la banda el proyecto del tren al desarrollo que se presenta ha sido pensado sobre la reacción de parte de este ramal ferroviario rescatando al puente negro en su totalidad se habían presupuestado inicialmente para esta hora 125 millones de pesos por ahora va costando 240 millones estación banda estación botánico y estación terminal bueno el tren al desarrollo es el tren a la villa miseria porque si ustedes van comprobarán que termina en una villa miseria estamos en el tramo final de la construcción del tren al desarrollo como en buena parte de todo su trayecto el contraste es muy fuerte ahí se está haciendo la obra y acá es todo uno de los barrios más humildes de la banda se llama la higuera hola ¿te vivís acá? sí ¿te van a dar plata por el terreno? me han ofrecido plata yo no quiero plata yo quiero una casa para mis hijos porque la plata se te va como agua de la mano y yo no quiero plata yo quiero una casa le he dicho ¿y cuántos hijos tenés? tres tengo ¿y acá tenés luz agua? la luz viene de allá y bueno de ahí estamos colgando todos los vecinos y el agua traigo yo de allá de la esquina de la casa tenés que ir a buscar alguna manguera maquilla socialmente maquilla es un contraste claro porque nosotros podríamos atacar más fuertemente los 77 mil viviendas rancho que tiene la provincia que es mucho más urgente que los palacios además en las termas de Río Bando se hizo un aeropuerto internacional termas de la ciudad de Río Bando provincia que inauguró Cristina en julio de 2012 y costó 214 millones de pesos divino hermoso moderno maravilloso hecho con recursos públicos tiene dos vuelos por semana y está a 60 kilómetros del aeropuerto de la capital de la provincia y a 90 kilómetros del aeropuerto de Tucumán en Santiago se hacen obras innecesarias y otras que no funcionan pero todas se pagan el dique de Villarapunta es un caso de estudio el dique que beneficio le trajo a cada pueblo nada pero es nuevo el dique pero no nos vale nada es un dique sin agua que debe ser el primer caso de un dique sin agua que no conoció el agua cuando se inauguró se tuvo que hacer el traslado en algunos camiones para echar un poco de agua y diera una imagen de que tenía humedad en la ciudad del dique sin agua el colmo se agigantó hasta el absurdo a esta mujer se le incendió la casa y no hubo agua ni siquiera para apagar el fuego pero usted con el dique creyó que iba a tener agua siempre nunca creyó no nunca ¿por qué? porque no hay vertientes ahí no hay vertientes para salir agua ¿y entonces por qué hicieron el dique? es preguntarle al que lo hizo no, ni idea la otra gran obra de la provincia fue el dique Figueroa rebautizado como Néstor Kirchner los vecinos de la zona aseguran que no trajo mejoras sino abandono y antes veía más atrás a donde a donde se ha construido el dique ¿y qué pasó con tu casa? no pude estar ahí ¿por qué? porque se llenaba de agua con la filtración que tenía el bordo el dique sería filtraba el agua filtraba filtraba y no podía estar ahí porque se llenaba de agua todo bajo la casa y bueno tuve que salir de ahí ¿qué cosas faltan acá? lo que falta falta un montón una es que el gobierno nos dé un poco de prioridad a nosotros porque en realidad no nos está ayudando en nada nos habían prometido hacernos la vivienda para poder salir de ahí bueno hace aproximadamente dos o tres años que venimos luchando por eso y no hasta el día de hoy no se ve la respuesta ¿cómo fue pasar de vivir allá a a venirte acá sin nada? y para mí algo muy difícil porque ¿cómo te puedo decir? tranquilo muy difícil porque uno viene dejando todo lo que o sea lo que tiene allá en aquel otro rancho voy a decir porque hasta me ha quedado algo de cositas que no he podido sacar porque todo está bajo de agua y bueno desgraciadamente se acabaron ahí las cosas que han quedado no mucho no pero para un pobre cuesta mucho así es Santiago paraíso de la obra pública tierra de gente mansa que mira cómo pasan las obras del primer mundo en una provincia del tercero tenemos para inaugurar muchas otras obras presidenta gracias al gobierno nacional lo que veías ahí en la pantalla es el número 3 de la sucesión en Argentina está Cristina está Vudú y ahora está Gerardo Zamora varias cosas antes de cambiar el tema y seguir con la parte social con los números de Santiago del tercero primero nos llama Ernesto Sanz que es presidente de radicalismo para decirnos que había una incorrección en lo que comentábamos con Luciana en realidad el radicalismo en Santiago del tercero fue intervenido y lo echaron no es que sigue siendo presidente el radicalismo ya no lo es hablamos de Zamora que era radical K y después lo que veíamos recién torres gemelas que costaron más de 500 millones de pesos centro de convenciones que costó también un huevo un dique sin agua un dique sin agua y un autódromo del primer mundo para carreras de motos eso pasa en un Santiago el mínimo mirá con Mariel Fitzpatrick qué tal cómo andás qué es lo que pasa en el otro Santiago le vamos a poner números a esto mirá a mí me hicieron un machete que dice que esto tiene que ir derecho por esta línea o sea que voy a tratar de pegarla a ver esto está acá a ver ahí está estoy para feliz domingo con esto cuidado a ver 50% 50% de qué a qué corresponde Jorge mirá acá lo tenemos el 50% de los santiagueños son pobres la mitad de la provincia es pobre la mitad de la provincia esto no son las cifras del INDEC porque según el INDEC es 4,8 es la última medición del primer semestre del 2013 sino es una medición del Instituto de Política y Pensamiento que es una medición que hizo el economista Calao de Oceano y que revela esta cifra la mitad de la provincia pobre 68% 68% esto es aún más preocupante porque es la cifra de pobreza infantil Santiago es una de las tres provincias más pobres del país detrás de San Juan y el Chaco 32% a ver 32% que esto corresponde a la indigencia o sea menos que pobres menos que pobres son los que están por abajo de los pobres que apenas que no pueden comer que no les alcanza para comer menores de 18 años 46% 46% ¿qué? esta es la cifra de los que no completaron la escuela primaria vos mirá lo que son estas cosas ¿no? la mitad de la provincia es pobre casi la mitad de la provincia no terminó la primaria esto es Santiago del Estero y 81% 81% ¿qué? 81% son las viviendas que no tienen cloacas algo esencial para el tema también de salud ¿no es cierto? y la mortalidad infantil y algo que también revela el estado de percaída de las viviendas el 84% de las viviendas son consideradas inadecuadas y te doy un último dato vos sabés que los salarios básicos de Santiago del Estero son de los más bajos del país entre 700 y 1700 pesos ¿700 pesos de salario? de salario básico y 1700 exactamente por ejemplo 1700 bueno tienen suerte es lo que gana un docente maestro de grado de jornada simple digamos cuando arranca gana 1700 pesos de salario básico bueno Zamora tiene muchas maneras de gastar plata algunas increíblemente creativas que tienen que ver con el kirchnerismo porque esta es la época de los aviones es así Jorge y en en Santiago del Estero no tenés uno dos tres aviones tenés una flota de diez esos dos de los Learjet que tiene hoy la provincia que se compraron durante la gestión de Zamora gobernador debían ser utilizados para viajes sanitarios para situaciones de emergencia bueno tanto Zamora como su esposa la hoy gobernadora lo utilizan de forma discrecional a su antojo por ejemplo se suponía que iban a ser aviones sanitarios claro para situaciones de emergencia para trasladar a personas con problemas de salud un accidente como se usa en el resto de las provincias ¿qué hacen Zamora y su esposa lo usan para cuestiones personales por ejemplo hoy senador Zamora tiene por ser senador nacional pasajes para venir desde su provincia a cumplir con su labor en la cámara de forma semanal los que le da la cámara bueno él no usa esos pasajes no vuela en las aerolíneas comerciales como si hacen el resto de los senadores o diputados nacionales y vuela en el avión privado o sea privado en el avión de la provincia que lo usa como si fuera privado que lo usa como si fuera privado también la gobernadora y aclaremos que ni siquiera ya es gobernador de la provincia de Santiago del Estero con lo cual tampoco podría usarlo es el avión consorte no es el avión de su gobierno bueno claramente lo utilizan como un avión privado y antes lo hacía también la hoy gobernadora cuando no estaba en el cargo lo usaba para visitar familiares en el interior del país lo usaba para ir de shopping por ejemplo hay una anécdota que nos contaron y que nos contaron de gente de Santiago que en una oportunidad había ido Claudia a comprar ropa perfumes olvidó una bolsa en el avión faltó un perfume alguna cosa y ella acusó al piloto y a ver se quedó bueno le hizo pagar el monto de ese perfume o sea el valor de ese perfume y después lo echó bien es el gobernador era el gobernador ahora es senador era el gobernador de una provincia que tiene el 50% de pobreza el 68% de pobreza infantil el 32% de indigencia el 46% no terminó el primario y el 81% de la gente no tiene cloacas eso sí tiene una flota de aviones y helicópteros Zamora Airlines la flota de Zamora Airlines tiene 10 aparatos 3 aviones y un helicóptero los heredó de la gestión del ex gobernador Carlos Juárez son aeronaves que ya no se usan por obsoletas Gerardo Zamora compró los restantes 6 aparatos con los que modernizó la flota 2 aviones Bigger Jet y 4 helicópteros en total suman 23.660.000 dólares mirálos en 2006 compró el Learjet 40XR por 8.860.000 dólares en 2007 compró 2 helicópteros el Bell 206 por 800.000 dólares y el Bell 427 por alrededor de 3 millones de dólares en 2011 sumó el Learjet 45 por el que que pagó según información oficial 18.800.000 pesos ese avión hoy está valuado en 5 millones de dólares por último en 2012 compró 2 helicópteros más el Eurocopter EC-145 valuado en unos 2 millones de dólares y el Eurocopter AS-350 B3 valuado en unos 4 millones de dólares para 2014 la provincia de Santiago de Estero destinó un presupuesto de 20 millones 400.039 pesos para la dirección de agresión civil para mantener la flota provincial pero en mayo de este año a través del decreto 1.151 del 2014 se destinaron otros 11 millones de pesos para gastos en concepto de combustibles aeronáuticos viáticos para pilotos y mantenimiento ni los helicópteros ni los aviones que compró Zamora fueron adquiridos por licitación siempre lo hizo por contratación directa se suponía que iban a ser usados como aviones sanitarios pero son utilizados de forma personal por el ex gobernador y por su mujer la flamante gobernadora ahí tenés lo que estás viendo son los números de Santiago de Estero que dábamos antes con María Fispate que yo recién repetía estamos hablando de la tercera persona en la línea de sucesión presidencial entiendo que te asombre por ejemplo que el vicepresidente esté imputado de un hecho de corrupción quiso quedarse con la máquina de hacer dinero etcétera es bastante probable que después del procesamiento en algún momento este año el otro Vudú termine detenido pero este es el que sigue imagínate la cola bueno viene Cristina viene Vudú y después viene este Zamora es el tercero en la línea de sucesión presidencial repasá si podés después todo lo que vimos desde las imágenes del despilfarro de las torres gemelas del dique sin agua etcétera hasta las que tienen que ver con el costado social 81% hogares sin cloacas la mitad la mitad de la provincia pobre el 68% chicos pobres y pensemos también un segundo en el ejemplo de Catalina Hornos que de paso aprovecho y te cuento la gente de Haciendo Caminos que así se llama la ONG que ella armó trabaja con la metodología CONIN a la gente de CONIN la conoces porque durante el año pasado estuvimos dándole bastante manija al laburo de ellos y realmente nos ayudaron mucho en conseguir agua para algunos lugares del norte hay una dirección web que es la que estás viendo en este momento ahí en la pantalla y un teléfono mira www.haciendocamino.org.ar y el teléfono es 4811-3802 por si querés dar una mano o querés preguntar lo que sea acórdate un poco lo que le dijeron a la propia Catalina no digo no viene mal que seas turista pero más que turista trata de dar laburo de dar tiempo siempre es mejor dar tiempo que dar cosas siempre es mejor dar tiempo que dar cosas porque dando tiempo te comprometes vos mismo y aparte si te van a ocurrir otras cosas que seguro a lo mejor no se le ocurrieron a ellos que se te pueden ocurrir a vos